La neumología infantil es la especialidad que se dedica a evaluar las enfermedades respiratorias en los niños, desde enfermedades congénitas, enfermedades infecciosas, enfermedades crónicas e incluso alérgicas. Es importante que las mamás y los papás estén pendientes de la evolución de la enfermedad de sus niños. Si es un síntoma que aparece desde el nacimiento, deben consultar al especialista. Los invito a conocer Neumo Kids, ubicado en la avenida Gualberto Villaruel, número 1143, edificio Belagio, en la Planta Baja, en la zona del estadio. Los niños son el recurso más importante del mundo y son la mejor esperanza del futuro. ¡Gracias!